En Cancún los homicidios dolosos bajaron en poco más del 40% en el primer mes de operaciones de Alberto Capella como Secretario Estatal de Seguridad Pública, registrándose una cifra de 36 en comparación con los 61 que se reportaron en septiembre, 63 en agosto y 67 en julio, según cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Falta mucho por hacer y mejorar, pero son cifras positivas que no deben pasarse por alto y que las autoridades de seguridad pública deberán sostener aún más a la baja, a través de un trabajo consistente y coordinado con las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, bajo el mando único que acaba de entrar en operación en Benito Juárez. A nivel estatal, las mismas cifras marcan también una disminución que se espera continúe en descenso durante los próximos meses. En las estadísticas de incidencia delictiva 2018, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó durante octubre 61 homicidios dolosos en el estado, cifra menor a los registrados en septiembre, con 82 casos, agosto con 87 y julio con 95. El Secretario Estatal de Seguridad Pública destacó que la coordinación entre las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, pese a la rebelión de algunos agentes municipales en Benito Juárez, han dado resultados que están a la vista de la ciudadanía. A nivel estatal, según cifras del mismo sistema, ha incidido el aumento de casos de homicidios dolosos en solidaridad durante el mes de octubre cuando se reportaron 14, tres más que los registrados en septiembre, 75% más que los perpetrados en enero, febrero y marzo de este año y 30% más que en abril, mayo y junio. La depuración de las corporaciones policíacas que inició en Cancún generó la rebelión de algunos agentes como menciona Capela y en el caso de las otras áreas como fiscalización, ha generado amenazas directas contra las autoridades. La presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, confirmó que ella y algunos funcionarios de su gobierno han recibido amenazas de personas que no quieren que se transparente el trabajo de fiscalización, aunque señaló que seguirán actuando con firmeza en la depuración de esta área, vinculada desde hace años con casos de corrupción y extorsión a la ciudadanía. A principios de noviembre, la PGR reveló parte de la estructura y vínculos del cártel de Sinaloa en Cancún, en donde varios negocios estarían involucrados con la venta de drogas bajo la protección u omisión de los mismos inspectores municipales. Con la detención de la líder de la distribución y venta de drogas del cártel de Sinaloa en el centro de Cancún, Zayda Rocío Luna Ramírez, alias Teresa Oladuquesa, la Procuraduría Federal de la República logró identificar el modus operandi y los negocios vinculados a este grupo delictivo en Cancún.